Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Rafael Martínez Alarcón y les saludo con cariño. Voy a hacer mi conversatorio sobre el 80 aniversario de la Fundación de la Universidad Veracruzana, que el próximo 11 de septiembre estará conmemorando ocho décadas al servicio de Veracruz. Pero hay que recordar que en 1944 el gobernador Jorge Serrán inicia este gran proyecto educativo a nivel universitario, pero el antecedente más remoto que tenemos data del 1 de mayo de 1926, cuando el general Heriberto Jara Corona coloca la primera piedra de lo que sería la Universidad de Veracruz o Universidad Veracruzana. Esta primera piedra se va a colocar en el área de lo que era el Estadio Jalapeño, que había sido inaugurado nueve meses antes, en 1925, por el presidente Plutarco Elías Calles y el gobernador Heriberto Jara Corona. Y así es el antecedente de nuestra Universidad Veracruzana, que este año está conmemorando ochenta años. Quiero hacer una reflexión personal sobre el impacto que ha tenido la universidad en mi vida. Cabe destacar que en el hogar jalapeño, como muchos hogares jalapeños, fue sitio de hospedaje de los estudiantes que venían de todas las regiones a formarse aquí en nuestra universidad. Así es el caso que en mi casa tuvimos pupilos, técnicamente es el nombre, pero eran familiares procedentes de la región de Alto Tonga que estudiaron en nuestra casa. La casa de ustedes está ubicada en la Avenida Revolución, esquina 20 de noviembre. Y a muchos de estos estudiantes familiares les era muy cómodo estar en nuestra casa, porque a una cuadra estaba el AÚ. Y era un ambiente, yo recuerdo, de niño, muchas actividades con nuestros pupilos, primos, y actividades a la Universidad Veracruzana. A los 16 años ya tengo un contacto más permanente con un grupo de universitarios que eran docentes en el área de las Humanidades, pues habían fundado el Instituto de Intercambio Cultural México URSS, mi primer trabajo a los 16 años. Y bueno, yo ingreso a la Universidad Veracruzana en 1987. Ese año, ese verano, también está marcado porque Raúl Hernández Vivero, el director de la editorial de la UB, me pidió apoyarlo en las presentaciones de libros y un poco en la bodega. Entonces, estuve inmerso en ese verano en el área de la editorial, por invitación del escritor Raúl Hernández Viveros, que también este año cumple 80 años en el mes de diciembre. En la Facultad de Historia, todos mis maestros eran conocidos, vecinos, amigos de la familia o compañeros del Instituto de Intercambio Cultural México URSS. Y luego, al ingresar, tuve el privilegio de ser el último becario del doctor Gonzalo Aguirre Beltrán, quien fuera rector de la Veracruzana entre 1956 a 1959, el fundador de los estudios de la población de los afrodescendientes, de la medicina indígena, toda una institución en nuestra Universidad Veracruzana. Técnicamente, Aguirre Beltrán es un antes y un después su rectorado, porque él va a implementar todas las carreras del área de humanidades. Una vez egresado, también fui becario del Instituto de Investigaciones Históricos Sociales, en el proyecto del doctor José Velasco Toro. Fui, hice mi servicio social con la investigadora del Centro de Estudios Históricos, la maestra Olivia Domínguez. Mi primer suelo como profesionista fueron dando clases en la Facultad de Historia. Luego, tuve el honor de tener una beca que permitió ir a estudiar el doctorado y la maestría en la Universidad Complutense de Madrid y en la Universidad Internacional de Andalucía. Y bueno, he trabajado en la Dirección General de Investigaciones, en el de posgrado, he sido maestro en la Facultad de Historia, en la Facultad de Economía, en la Facultad de Geografía. Eso es en la parte académica. He disfrutado mucho la Orquesta Sinfónica. Recuerdo con mucho cariño el cincuentenario de la Sinfónica en 1979. Yo tenía de vecino, era vecino de la familia, un fundador de la Orquesta Sinfónica, el maestro Paco Montiel. Y todo este año, de los cincuenta años, fui a acompañar a Aron Paquito a los conciertos. El cine, el cine club de Clavijero, el barrio folclórico. Y bueno, este ochenta aniversario, estoy alejado de la universidad, a pesar de tener buena amistad con el rector Martín Aguilar Sánchez. Y también esto, recuerdo con mucho cariño a rectores como Salvador Valencia Carmona, vecino de Norte Vivo, a Rafael Hernández Villalpando, a don Emilio Gidi Villarreal, el que da la autonomía, al rector Víctor Arredondo, que vino a transformar la universidad ya en ese siglo XXI. Y sobre todo, con gran cariño, a la primera secretaria académica y primera rectora, a la doctora Sara Ladrón de Guevara González, una mujer, también sus abuelos maternos, también vecinos de la Cruz de la Misión. Y cómo no recordar a Roberto Bravo Garzón, ese gran rector que estuvo casi diez años, un hombre amante de la cultura, un hombre polémico. Y también recuerdo con mucho cariño al doctor Rafael Velasco Fernández. Yo lo traté mucho por mi cercanía con su hermano, el doctor José Velasco Toro. Entonces, muchas felicidades a nuestra Universidad Veracruzana, a su junta de gobierno, y soy de los universitarios formados por nuestra alma mater, y que también me sumo a este júbilo de celebraciones. Como miles de veracruzanos, somos producto de la Universidad Pública, de la Universidad Veracruzana, que nos ha formado, que nos ha hecho profesionistas, y que estamos en deuda con nuestra universidad. Y muchas felicidades. Hasta pronto. ¡Gracias!